¡Meow! ¡Me, me, 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 me! ¡Globy Family Show! ¡Ya empezó! ¡Santa Claus vendrá a nuestra casa! ¡Wow! ¡No puedo esperar! ¡Se ve muy frío afuera! ¡Me preocupa Santa! ¡Entonces preparemos una sorpresa para Santa! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Señor Santa! ¡Señor Santa! Ven a nuestra casa ¡Wow! Señor Santa, Señor Santa Ojalá te guste Pastel, galletas, también leche Preparamos para ti ¡Wow! Señor Santa, Señor Santa Te esperamos aquí ¡Yeah, yeah, yeah! Estoy segura que a Santa le encantará nuestra sorpresa ¡No te duermas! ¡Debemos estar despiertos hasta que venga Santa! ¡Pero tengo mucho sueño! ¡Ah! ¡Tengo un día! Dormilones, dormilones Despítense ya Señor Santa, Señor Santa Te esperamos aquí ¡Oh, no! ¡Ay, no! Tengo sueño Mis ojitos se cierran Señor Santa, Señor Santa Te esperamos aquí ¡Oh, no! ¡Tengo mucho sueño! ¡Oh, no! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Señor Santa! ¡Señor Santa! ¿En dónde estás escondido? ¡Estás por aquí! ¡Estás por aquí! ¡Ya no te escondas más! ¡Señor Santa! ¡Señor Santa! ¡Te queremos conocer! ¡Las campanas del trineo! ¡Mira el Santa Dios! ¡Señor Santa! ¡Señor Santa! ¡Una sorpresa de Navidad! ¡Guau! ¡Es Santa Claus! ¡Realmente! ¡Es Santa Claus! ¡Guau! ¡Santa Claus! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, ja, 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 ja! ¡Meow! La época de Navidad ya está aquí ¿Cómo podemos celebrar? Comiendo comida deliciosa Decorando la casa Y regalando regalos en Navidad Y lo más importante, disfrutando el tiempo que pasas con tu familia Es algo que podemos disfrutar todos juntos ¡Felices fiestas! ¡Guau! ¡Es una hermosa casa de jengibre! ¡Sí! ¡Y aquí hay un hombre de jengibre! ¡Mira, mami! ¡Es un hombre de jengibre! ¿Te gusta, Timmy? ¡Sí! ¡Feliz Navidad, Timmy! ¡Gracias, hombre de jengibre! ¿Y si construimos una casa de jengibre? ¡Ok! ¡Mira, papi! ¡Cariñito! ¡Sí, papá! ¿Comes algo? ¡Adivina, papá! ¿Comes dulces? ¡Sí, papá! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mami! ¡Mira a Mimi! ¡Cariñito! ¡Sí, papá, papá! ¡Tus manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Papi! ¡Papi! Sí, cariñitos ¿Comes algo? Adivinen ¿Comes galletas? Sí, cariñitos ¡Muéstranos tus manos! ¡Ja, ja, ja! Cariñito Sí, papá ¿Tomaste algo? Adivina, papá Déjame ver Sí, papá Muéstrame tus manos ¡Oh, oh, oh! ¿Oh? ¿Dónde está el hombre de jengibre? El hombre de jengibre quiere volver a su casa Pero prométeme que no lo comerán Ok, te lo prometo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, tío! ¡Me salvé! ¡Feliz Navidad! La Navidad es el día en que deseamos a los demás amor y paz Y compartimos con ellos nuestra felicidad El día de Navidad preparamos algunos regalos y deliciosa comida para nuestros amigos y familiares Y disfrutamos juntos Cuando recibes un regalo, debes decir gracias ¡Guau, gracias! Y si tienes algunas golosinas navideñas, no olvides compartirlas con tus seres queridos también ¡A comer! ¡A comer! ¡Guau! ¡Yeah! En el primer día de Navidad la familia vio A Papi como Santa Claus En el segundo día de Navidad la familia vio Dos pequeños renos y a Papi como Santa Claus En el tercer día de Navidad la familia vio Tres amiguitos, dos pequeños renos y a Papi como Santa Claus En el cuarto día de Navidad la familia vio Cuatro copos de nieve, tres amiguitos, dos pequeños renos y a Papi como Santa Claus En el quinto día de Navidad la familia vio Cinco regalos Cuatro copos de nieve, tres amiguitos, dos pequeños renos y a Papi como Santa Claus En el sexto día de Navidad la familia vio Seis hombres de jengibre, cinco regalos Cuatro copos de nieve, tres amiguitos, dos pequeños renos y a Papi como Santa Claus En el octavo día de Navidad la familia vio Seis hombres de jengibre, cinco regalos Cuatro copos de nieve, tres amiguitos, dos pequeños renos y a Papi como Santa Claus En el octavo día de Navidad la familia vio Ocho calcetines, ocho calcetines, siete suéteres feos Seis hombres de jengibre, cinco regalos Cuatro copos de nieve, tres amiguitos, dos pequeños renos y a Papi como Santa Claus En el noveno día de Navidad la familia vio Nueve bolas de nieve, ocho calcetines, siete suéteres feos Seis hombres de jengibre, cinco regalos Cuatro copos de nieve, tres amiguitos, dos pequeños renos y a Papi como Santa Claus En el undécimo día de Navidad la familia vio Diez caramelos, nueve bolas de nieve, ocho calcetines, siete suéteres feos Seis hombres de jengibre, cinco regalos Cuatro copos de nieve, tres amiguitos, dos pequeños renos y a Papi como Santa Claus En el undécimo día de Navidad la familia vio Once platos de comida, diez caramelos, nueve bolas de nieve, ocho calcetines, siete suéteres feos Seis hombres de jengibre, cinco regalos Cuatro copos de nieve, tres amiguitos, dos pequeños renos y a Papi como Santa Claus En el primer día de Navidad, en el segundo día En el tercero, y en el cuarto, y el quinto día En el sexto, en el séptimo, en el octavo y el novento En el décimo, y en el undécimo día En el dodecimo día de Navidad la familia vio Doce recuerdos Once platos de comida, diez caramelos, nueve bolas de nieve, ocho calcetines, siete suéteres feos Seis hombres de jengibre, cinco regalos Cuatro copos de nieve, tres amiguitos, dos pequeños renos Y a Papi como Santa Claus ¡Wow! ¡Feliz Navidad! ¡Yay! ¡Estoy muy emocionado! ¡Hey! No olvides compartir tu alegría con los demás en estas fiestas Puedes escoger dar un regalo o una carta Para demostrar tu agradecimiento y amor ¡Tarán! ¡Gracias! Comparte tu felicidad con tus seres queridos en esta Navidad ¡Despierta! ¡Vas a llegar tarde! ¡No olvides empacar tus cosas! ¡Oh! 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 ¿Qué debo empacar, Papi? ¡Oh! ¡Oh! Los señores descuidados se olvidan de todo ¡Qué día es y qué deben hacer! ¡Oh! ¡Qué dinos a todos! ¡Oh! ¡Hey, lunes! ¡Sigo en pijama, hola! ¡Hey, martes! Me olvidé de mi almuerzo ¡Tengo hambre! ¡Oh! 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 ¡Hey, miércoles! Está lloviendo y no hay paraguas ¡Hey, jueves! Oh, olvidé mi llave ¡Ja! ¡Papi, ¿hasta qué día contaremos? ¡Hey, viernes! Debí haber lavado la ropa ¡Hey, sábado! Olvidamos de la basura botar ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo puedo dejar de olvidar? ¡Empaquemos todo lo que necesitamos! ¡Ah! ¡Hey, domingo! El domingo hay que descansar Disfrutar ¡Oh, no! ¡Aquí es domingo! Los señores descuidados ya deben recordar ¡Qué día es y qué deben hacer! ¡Vamos a escribirlo! ¡Hey, lunes! Me vestiré e iré a jugar ¡Hey, martes! No olvidaré mi almuerzo ¡Ya no tendré hambre! ¡Hey, viernes! Si llueve estaré preparado ¡Hey, jueves! No olvidaré mi llave ¿Qué hay el próximo día? ¡Oh! ¡Hey, viernes! Es el día de la darropa ¡Hey, sábado! El día de la basura botar ¡Yeah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Listo! ¡Hey, domingo! El domingo hay que descansar Disfrutar Piensa en lo que debes hacer Los señores descuidados ya pueden recordar Vamos a contar Siete días de la semana ¡Yeah! ¡Oh, qué día es! ¡Oh, qué día es! ¡Hey, ja! ¡Yeah! ¡Meow! Iré a la escuela ¡Oh, oh! ¡Ah, ah! ¿Sabes cómo recordar las cosas? Anota las cosas que necesitarás y prepáralas Antes de salir, por favor, revisa una vez más ¡Ok! Entonces no te olvidarás ¡Sí! ¡Meowrabilloso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Helado! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Quiero tomar helado! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Bip, bip, bip, tutu, tutu ¡Bip, bip, bip! ¡Bip, bip, tutu, tutu! ¡Click, click! ¡Ja, ja! ¡Bip, bip! ¡El robot de helados está aquí! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es mi papá! ¡Él es muy genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bip, bip, tutu! ¡Click, click! ¡Bip, bip, tutu, tutu! ¿Qué quieres tomar? ¡Espera, Mimi! ¡Debes insertar una moneda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Puedes comer solo un helado! ¡Ok! ¡Oh! ¡Bip, bip, tutu! ¡Click, click! ¡Bip, bip, tutu! ¿Qué quieres tomar? ¡Ah! ¡Quiero un helado de vainilla! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Helado de vainilla! ¡Aquí está! ¡Helado, helado! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Helado, helado! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡No tomes demasiado helado! ¡Solo uno a la vez! ¡Oh! ¡Pero quiero más! ¡Helado, helado, nyami, nyami! ¡Solo un poco más! ¡Solo un poco más! ¡Ja, ja, ja! ¡Bip, bip, tu, tu, clic, clic! ¡Bip, bip, chuchu! ¿Qué quieres tomar? ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Helado de arco iris! ¡Aquí está! ¡Puedes comer solo un poco del mío! ¡Ok! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Toma helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Oh! 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 ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Toma helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Helado de helados! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Toma mucho helado! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Prico helado! ¡Oh! 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 ¡Creo que tiene dolor de estómago! ¡Oh! ¡Chicos! ¡No tomen tanto helado! ¡Oh! 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 ¡Nunca volvería a tomar tanto helado! ¡Sí! ¡Solo uno a la vez! ¡Oh! 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 ¿Por qué no es bueno tomar demasiado helado de una vez? El helado puede contener una gran cantidad de ingredientes de altas calorías como azúcar y crema. Así que si comes demasiado, podría irritar tu estómago y darte un dolor de barriga. Además, el azúcar y la crema en el helado pueden hacer que aumentes de peso, y eso no es bueno para tu salud. ¡Ay! ¿Come sólo un poco a la vez? ¡Mis bloques! ¡Bum, gaga! ¡Bum, bum, gaga! ¡Dinosaurio en gruñón! ¡Bum, bum, gaga! ¡Bum, bum, bum, gaga! ¡Dinosaurio en gruñón! ¡Enojada estoy! ¡Fuego! ¡Lanzo fuego! ¡El dinosaurio escupe fuego! ¡Roar, roar! ¡Bum, uga, chacá! ¡Roar, roar! ¡Bum, uga, chacá! ¡Dinosaurio en gruñón! ¡Dinosaurio en gruñón! ¿Quién, quién, quién? ¿Quién es el dinosaurio? ¡Eres tú, tú, tú! ¡Yo soy el dinosaurio! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es el dinosaurio gruñón? ¡Es aquí! ¡Oh! ¡Quiero comer el pastel! ¡Ahora no! ¡Después de comer! ¡Aaah! ¡Quiero comerlo ahora mismo! ¡No, no! ¡Después de comer! ¡Uy! ¡Aaah! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Ju! 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 Dinosaurios gruñones, dinosaurios gruñones, dinosaurios gruñones, ¡chao! ¡Adiós! Los dinosaurios gruñones pueden lastimar a otros e incluso a sí mismos. Si terminan su comida, pueden comer pastel. ¡Bum, bum, gaga! ¡Bum, bum, gaga! ¡Dinosaurios gruñones! ¡Bum, bum, gaga! ¡Bum, bum, gaga! ¡Dinosaurios gruñones! ¡Bum, bum, gaga! ¡Bum, bum, gaga! ¡Oh, oh! ¡Los dinosaurios gruñones están de vuelta! ¡Ajá! ¡Miren a estos dinosaurios! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Y sopla! ¡Los globos! ¡Dinosaurios gruñones! ¡Dinosaurios gruñones! ¡Dinosaurios gruñones! ¡Se fueron ya! ¡Ya no somos dinosaurios gruñones! ¡Qué maravilloso! ¡Yeah! Mimi, Timmy, ¿qué debemos hacer cuando nos enojamos? ¡Respirar hondo! ¡O cantar una canción! ¡La, la, la! ¡Pensemos, niños! ¿Cómo podemos expresar nuestro enojo de una mejor manera? ¡Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Una policía! ¡Policía! ¡Gui, gui, 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 gui! ¡Dedo, policía! ¡Gui, gui, 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 gui! ¡Doctor Dedo, Doctor Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Me lastimé, me lastimé, duele mucho Te ayudaré, te ayudaré, pronto mejorarás Hermano Tedo, hermano Tedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Un bombero ¡Bombero! Ni no ni, ni no ni, ni no ni Tedo, bombero Ni no ni, ni no ni, ni no Doctor Tedo, Doctor Tedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué pasó? Me lastimé, me lastimé, duele mucho Te ayudaré, te ayudaré, pronto mejorarás Mami Tedo, Mami Tedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Soy la mejor chef ¡Mejor chef! Chef Tedo, Chef Tedo, ¿qué está haciendo? Corto cebolla, corto cebolla Para la comida Doctor Tedo, doctor Tedo, doctor Tedo, ¿dónde estás? ¡Ayuda! Aquí estoy, aquí estoy Te ayudaré ¿Por qué son tan descuidados? Dedos, Mami Tedo, Mami Tedo, Mami Tedo, ¿qué están haciendo? Mami Tedo, Mami Tedo, Mami Tedo, nos divertimos Niños, ¿por qué debemos respetar todos los tipos de trabajos? Porque cada trabajo tiene una parte difícil de hacer Y algunos trabajos pueden ser peligrosos ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? ¡Quiero dormir! ¡Quiero dormir! ¡Ey, no me copien! ¡Ey, no me copien! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Imito a un gallo! ¡Imito a un gallo! ¡Haz kikiri kiki! ¡Kikiri kiki! ¡Imito a un gorila! ¡Imito a un gorila! ¡Haz juju jajajú! ¡Jujujajajú! Oigan imitadores ¡Esto no puedes copiar! ¡Sí, sí podemos! ¿Esto? ¡Esto! ¿Y qué hay de esto? Es el juego de imitar ¡Miau, miau, miau! ¡Los imitadores me copian a mí! ¡Juguemos el juego de imitar ¡Miau, miau, miau! ¡Imitadores, hagan lo mismo que yo! ¡Liga, vamos! ¡Cuac, cuac! ¡Son patitos imitadores! ¡Cuac, cuac! ¡Eres papá pato con inflores! ¡Oh, miau! ¡Ya basta! ¡Papi se escapó! ¡Entonces vayamos a buscar a Mami! Oigan imitadores ¡Miau! ¡Cópienme en el espejo! ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la más bonita? ¡Así! ¡Así! ¡Y así! Es el juego de imitar ¡Miau, miau, miau! ¡Los imitadores me copian a mí! ¡Juguemos el juego de imitar ¡Miau, miau, miau! ¡Imitadores, hagan lo mismo que yo! ¡Mami ganó! ¡Hora de almorzar! Necesitan comer muchas verduras ¡Oigan imitadores! ¡No sigan malos ejemplos! ¡No lo sigan! ¿Como esto? ¿Esto? ¿O esto? ¡Ey! ¡Los niños se están imitando! ¡Ajá! ¡Tengo una miau ravillosa idea! ¡Niños! ¡Vamos a jugar el juego de imitar! ¡Imitaremos a Mami! ¡Imitar a Mami! ¡Quién pierde el juego, lavará los platos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es el juego de imitar! ¡Miau, miau, miau! ¡Los imitadores me copian a mí! ¡Judia no es el juego de imitar! ¡Miau, miau, miau! ¡Imitadores hagan lo mismo que yo! ¡Este es el juego de imitar! ¡Límpiate la boca después de comer! ¡Este es el juego de imitar! ¡No te toques la nariz en la mesa! ¡Este es el juego de imitar! ¡Y sin eructos en la mesa! ¡Miau, miau, miau! ¡Eructo en la mesa! ¡Papi perdió! ¡Imitadores hagan lo mismo que yo! ¡Imitadores hagan lo mismo que yo! ¡Mimitini, buen trabajo! ¡Papi lavará los platos! ¿Quién puede imitar a una oveja bebé? ¡Soy una oveja bebé! ¿Quién puede imitar a un conejo bebé? ¡Soy un conejo bebé! ¡Salto, salto! ¿Es el juego de imitar divertido? ¡Pero no deben copiar malos ejemplos! ¡Papi, eructaste! ¡Es de mala educación eructar delante de otros! ¡No imiten eso, niños! ¡Suscríbete! Me pico, pica, pica Un mosquito me pico, pica, pica Pero no te rasques, no te rasques Papi te dirá qué hacer Ponte una pomada, ju, ju, sopla ¡Wow! ¡Me siento mucho mejor! Mosquito, mosquito, vete ya Mosquito, mosquito, chao, adiós ¡Mmm, mmm, 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 Pero no te rasques, no te rasques Mami te dirá qué hacer Ponte una pomada ¡Uh, uh! ¡Sopla! ¡Wow! ¡Me siento mucho mejor! Mosquitos, mosquitos, fuera de aquí Mosquitos, mosquitos, chao, adiós Mosquitos, un bando, mosquitos, un bando Mosquitos, un bando, mosquitos, un bando Unos mosquitos me picaron Pica, pica Unos mosquitos me picaron Pica, pica Pero no te rasques, no te rasques La familia Mami sabe qué hacer Ponte una pomada ¡Uh, uh! ¡Sopla! ¡Wow! Los cazadores de mosquitos, reúnanse Mosquitos, un bando, mosquitos, un bando Mosquitos, un bando, mosquitos, un bando ¡Ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Meow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo podemos protegernos de los mosquitos cuando estamos afuera? ¡Ajá! Nos ponemos mangas largas y pantalones largos Parches anti-mosquitos Y usa repelente de mosquitos ¡Estarás a salvo de los mosquitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Salgamos a jugar! ¡Ja, ja, ja, ja!